Imágenes dramáticas del rescate de un perrito que estuvo secuestrado por un mono salvaje durante tres días fueron compartidas en internet dejando a las personas muy sorprendidas. Podemos observar cómo el mono sostiene a su rehén un cachorro de tan solo dos semanas de nacido tratándolo como si fuera un amigo o su bebé. Personas preocupadas por el estado del perrito ya que se veía cansado y hambriento intentaron atraer al primate con comida pero no tuvieron éxito. Finalmente al tercer día los lugareños lanzándole piedras al mono lograron asustarlo dejando caer al perrito en unos arbustos. Nadie resultó herido en la operación rescate incluido el mono que desapareció rápidamente en la profundidad del bosque. El mono aparentemente forma parte de una pandilla conocida por robar comida de las casas del vecindario y ahora se sospecha que se llevan las mascotas de las personas. Se cree que el cachorro formaba parte de una camada de una perra callejera y fue arrebatado por el mono salvaje. Afortunadamente una de las personas que participó en el rescate del perrito se lo llevó a su casa para alimentarlo y ha decidido adoptarlo. ¿Qué te ha parecido este secuestro animal? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más vídeos como este no olvides suscribirte a nuestro canal.